Yo conocí a Guayacán hace aproximadamente 10 años. Yo vi un recorte de periódico donde decía que Guayacán estaba becando a potenciales empresarios para que fueran un programa en la Universidad de MIT. Y yo no conocía a Guayacán, pero vi la palabra emprendedor y la Universidad de MIT juntas y eso me llamó mucho la atención. Y desde ese punto en adelante comenzó una relación muy fructífera para Guayacán, para RockSolid y especialmente para mí. Pasé por el proceso de solicitud, me entrevisté con la gente de Guayacán y me becaron para el programa que se llama el programa de desarrollo de emprendedores de la Universidad de MIT. Cambió mi vida. Guayacán y todo lo que es el ecosistema que Guayacán ha logrado formar ha tenido un impacto tan positivo en mi vida, tan positivo en la vida de mi empresa que me motiva a diario a colaborar, a aportar y definitivamente a dar en este día. El próximo 21 de septiembre es el Guayacán Give a Day. Te exhorto a que colabores con nosotros haciendo tu aportación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!